Bienvenidos. Bueno, pues muertos de la risa, porque off the record, como se suele decir, estamos en casa de Adiel Serman Miguel, él es el presidente municipal constitucional de Tenango del Aire, acá en el Estado de México. Y bueno, saludo como siempre, con mucho gusto, a ese bonito espacio cerca del mar, que se llama Ensenada Baja California, a través del Canal 29, y a todo el Estado que nos hace el favor de transmitir Cablemax por el 151. Yo muy contento, porque Adiel es un chavo para mí, como yo les digo, él es un joven de 35 años, que ha incursionado en la política, pero no vamos a hablar de política, vamos a hablar de quién es Adiel, de cómo creció, cómo hizo su primaria, su secundaria, su carrera, de qué le ha hecho quedarse en Tenango, no irse, y apegarse mucho a sus raíces. Y además es una gente, quiero decir que es un joven muy educado, hemos observado en tres días de trabajo, donde hemos hecho un reportaje que estará en ejeméxico.com, junto con esta entrevista, acerca de su desempeño como presidente municipal, y nos hemos encontrado en estos tres días de trabajo con él, con vecinos, amigos, que lo saludan, gente que le habla de tú, y que nos decía Adiel que él es Adiel, que él no ha cambiado, y a veces las gente que llegan al poder, así lo dicen, pero no lo demuestran, y nosotros hemos sido testigos fieles, en mangas de camisa, en estos días de trabajo, en la calle, caminando, viendo la obra que ha hecho, pues cómo es él en su trato, pero en lo personal, tanto Jesús Alfonso Barrios, que nos acompaña en producción, quiero destacar, bueno, este programa no se hace solo, que ha estado al pendiente de la filmación, de la luz, de la parte técnica, de la dirección de arte, nos comentábamos hace rato en la explanada de la plaza, de que es un ser con mucha educación, con mucha atención, y bueno, nos hizo el favor de invitarnos a su casa, de aceptar esta entrevista en mangas de camisa, y yo me siento muy cómodo, tan cómodo que ya me quiero dormir, pero no es cierto, bueno, Adiel, muchas gracias, muchas gracias por esta invitación, por abrirnos tu casa, tu espacio privado, y bueno, ya se quedó atrás el presidente municipal, y ya estamos con Adiel, el ser humano, primero que todo, bueno, pues gracias por esta oportunidad. No, pues gracias a ustedes que finalmente voltean a ver un municipio de Tenangulay, regularmente quien se dedica a hacer este tipo de trabajo, los medios, pues nos vamos a los municipios grandototes, pero también los pequeñitos, tenemos la gran responsabilidad de hacer un buen trabajo, yo creo que esa es la única idea que siempre ha tenido Adiel Serma, trabajar en beneficio de quien nos da la oportunidad gobernarles. ¿Qué te gusta desde niño? A ver, me decías, no tomas y no bebes. No, no, soy muy apasionado del básquetbol, hace rato que estábamos en la escuela de Odorceo Olvera, veía las canchitas, son las mismas canchitas cuando yo jugaba de niño, a hoy lo disfruto y veo cómo crecí hasta en la parte deportiva, y era un sueño que yo tenía en la cancha donde hoy visitamos, la plazuela del Sol en San Matos de Popula, era una cancha al aire libre, descuidada, realmente ahí yo jugué mucho tiempo básquetbol, pero mi sueño, y lo compartía con los amigos, con el equipo que jugaba yo en aquellos ayeres, les decía, aquí algún día habrá un gimnasio, aquí algún día habrá una cancha de básquetbol con duela, ¿y por qué con duela? Porque finalmente el básquetbol así se juega, en un gran nivel con duela, y era algo que a mí yo lo tenía pensado, y que hoy que lo veo hecho en realidad, me siento muy bien, hoy ya juego en mi pueblo, en mi municipio, antes tenía yo que trasladarme a Chalco, al Distrito Federal, en Oceanía, Leandro Valle, en donde ahí se juega el básquetbol a otro nivel, ahí tuve la oportunidad de jugar en algunos años, pero te das cuenta, ¿no?, que había unas grandes infraestructuras de canchas de básquetbol, y decía, bueno, yo quiero que sea algo pequeñito, pero algo bien hecho para Tenango Lagre, y no para Dilserma, porque finalmente son obras que se quedan en mi municipio, que las va a disfrutar generaciones tras generaciones, que eso es lo más importante. ¿Qué soñabas de chavo cuando estabas en la primaria? Pues yo creo que todos tenemos ciertas ilusiones cuando eres niño, yo me dediqué al básquetbol, vengo de una familia trabajadora, todo el tiempo mi familia ha trabajado, fuimos comerciantes, somos comerciantes, pero en esa época a mí me fascinan los animales, yo decía que quería ser veterinario, y yo soñaba ser veterinario, y era así como que mi sueño, yo decía, voy a ser veterinario, pues vas creciendo, vas conociendo, y de momento, bueno, pues ya entramos a la etapa de la secundaria, a la preparatoria, y es cuando empiezas a definir realmente qué quieres estudiar, es cuando tomo la decisión de estudiar Derecho, y acudo a las universidades públicas, no me quedo en la UNAM, no me quedo en la UAM, y de repente en ese momento lo hago en la UAM, tengo la oportunidad de quedarme en la UAM, la Universidad Autónoma del Estado de México, en el Centro Universitario de Valle de Chalco, y entonces ahí empezamos a cursar la carrera, pero de inicio cuando era niño yo quería ser veterinario, y terminé siendo abogado, orgullosamente. ¿Y qué y ese cambio? ¿Cómo fue o de repente cómo vidraste el camión o el barco? Yo creo que siempre he pensado que hay dos carreras muy importantes que debe tener una familia, un médico y un abogado, y de ahí siempre las familias tienen problemas legales, y nosotros atravesábamos en el inter de la prepa, la secundaria, pues con bronquillas legales, de terrenos, de pagar esto, sabes cómo sea esto, y de ahí nace, entonces donde mi mamá empieza a conocer abogados, empieza a contratar abogados, empieza a ver algunas cuestiones legales, y es cuando a mí me llama mucho la atención, y digo, pues suena padre, tienes la oportunidad de conocer abogados, y dices, oye, pues suena bien esta carrera, y es cuando yo retomo y digo, sí, quiero ser abogado, así se da la cuestión y el cambio, y el cambio, ¿y qué te inspira o qué te motiva a meterte a la… tú vienes de una familia de comerciantes, de gente de trabajo, y querías ser veterinario, eres abogado, ¿y después qué te motiva a entrar a la política? ¿O eres de esos ciudadanos que de repente critican mucho, golpean mucho, están muy comprometidos con las causas de la comunidad, y de repente algún partido político le dijo, ya cállese, Adiel, ya mire, tranquilo, y le vamos a dar un hueso, lo vamos a hacer candidato, ¿cómo estuvo? No, 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 fíjate que mi familia en algún tiempo también le gustó la política, estuvieron inmersos en la cuestión del partido, del Partido de los Anos Institucional, metidos en la política, ellos se alejan de la política, y yo como que tengo esa idea, o sea, pues algún día, pero bueno, me enfoco en terminar la carrera, me enfoco en litigar, soy litigante, le conozco bien a la materia de litigio, en materia penal, donde más yo me desempeñaba, y de repente tengo algunos asuntos, yo en el 2003 me invitan a participar en una campaña, primero me dicen que si quería yo ser regidor, y dije, no, pues no, no me interesa ser regidor, me dice el candidato que era en ese momento el ingeniero Antonio Espinosa, me dice, pues échame la mano, y digo, bueno, pues bueno, yo no sabía cómo era este rollo, de momento él me dice, oye, pues se ve que la gente te habla bien, coordíname la campaña, y digo, pues sí, logramos coordinar la campaña, desafortunadamente en el 2003 se pierde, nos gana el PRD en Tenango del Aire, y dices, bueno, pues ya, yo sí, de repente lastimado, porque dices, bueno, ¿por qué no ganamos? Pero a veces no depende de ti como coordinador, muchas veces siempre la figura central es el candidato, y la gente no va a ver quién coordina la campaña, o quién acompaña al candidato a ser parte de un cabildo, de un ayuntamiento, sino la gente se enfoca regularmente en el candidato, se pierde, yo me sigo dedicando a lo mismo, a litigar, pasan algunos años, llega el año 2009, y me meten la espinita de que participe, que yo puedo ser candidato a presidente municipal, yo me meto al proceso en diciembre del 2008, en diciembre, llego tarde por la forma de la designación y demás, pero alcanzo en enero, febrero, estar entre los tres aspirantes, eran, recuerdo que eran como 10 más o menos, que aspiraban, alcanzo a estar entre los tres probables, que pudieran ser, estaba el licenciado Moisés García, estaba Óscar Sámano, y pues Adil Sarmal, primero lo vi así como que bien, yo mi lucha siempre ha sido que los presidentes municipales, o el poder se tiene que compartir en todas las comunidades, que no únicamente debe ser de la cabecera municipal, entonces teníamos un presidente municipal de cabecera, y yo decía, le toca a una delegación, ya sea Santiago o San Juan Costocán, Moisés García era de San Juan Costocán, le dan la oportunidad a ese candidato, dije, bueno, pues ya, yo me quedo a un ladito, el licenciado Moisés me invita a ser el coordinador de campaña, ya por una experiencia en 2003, y dije, bueno, suena interesante, lo comento con la familia, y me dicen, pues adelante, si tú te gusta esto, pues adelante, coordinamos la campaña, ganamos la elección con un margen muy muy fuerte, y se ganan con una diferencia de 820 y tantos votos, y digo, a lo mejor algo aportamos, llego a la Secretaría del Ayuntamiento, porque el licenciado Moisés me invita, no tenía mucho interés, yo soy sincero, porque siempre había pensado que cuando llegábamos a ocupar un espacio público, pues se acaba tu carrera política, por lo bien o lo mal que hagas tú, o que haga quien es el responsable en ese momento, entonces como que no quería, de repente él me dice, échame la mano a la Secretaría del Ayuntamiento, tú eres abogado, y le digo, bueno, pues va, le entregamos a la Secretaría del Ayuntamiento, pero con vías, en ese momento ya decidido, yo siempre he pensado que tú no puedes armar un proyecto de la nada, y decir, hoy quiero, no, yo, yo, este, en ese momento, digo, bueno, pues ya estoy aquí, quiero ser presidente municipal, y entonces empezamos a, yo empiezo a trabajar con vías a ser el siguiente presidente municipal, a sabiendas de que podía irte mal, porque estabas en el ejercicio de la administración pública, y que eso sí había como cierto temorcillo, no decir, porque comentarte, históricamente yo soy el primer secretario del Ayuntamiento, y ya voy presidente municipal, nunca en la historia de Tenango del Aire había sucedido algo así, y dije, pues va, vamos, y logramos proyectarnos, logramos hacer un buen trabajo como secretario del Ayuntamiento, creo yo, porque nos alcanza hoy para ser presidente municipal, pero siempre he pensado que el secretario público tiene una gran responsabilidad, se debe al pueblo, y desde que soy secretario del Ayuntamiento lo dije, me debo al pueblo, y tenemos que hacer un gran trabajo para el pueblo de Tenango, y sí, se sortea, no me va muy bien con la cuestión de los líderes políticos, a mí, regularmente se va mucha gente de mi partido a operarle a otro candidato del PAN, y dices, bueno, no acostumbrados, lo he venido comentando a lo mejor a que te gobierne alguien joven, y eso es lo que pasaba en Tenango, pues como un joven, le queda grande el puesto, no va a dar el ancho, los comentarios, pero ya traíamos experiencia, ¿qué será lo importante considero yo? ¿Cómo enfrentas esa parte? Y es lo que te iba a decir, pues tienes 35 años, ¿a qué edad fuiste secretario del Ayuntamiento? Yo llego a los 29 años a ser secretario del Ayuntamiento. ¿Y después? Después duro en el cargo dos años, dos meses, ahí es cuando yo pido que se me dé la oportunidad en el partido, en el urgenio institucional, habíamos siete aspirantes, se me da a mí la oportunidad, se van cuatro para el PAN, se quedan dos conmigo, y pues a trabajar, mira, yo recuerdo mucho ahí a un líder político que me decía, mira hijo, vamos a la fregada, esto es chamba, y ponte a hacer trabajo, porque tienes que convencer a la gente, tienes que hacer la propuesta más adecuada para tu pueblo. Pero tengo una ventaja, me rodeo de un grupo de jóvenes, muy muy jóvenes, en donde los invito a participar y les digo, vamos, yo aspiro, sueño en un mejor Tenango, ayúdenme. Y entonces, no encuentro a pristas, pero encuentro a jóvenes con hambre, con ganas, de que Tenango sea mejor, y le entienden muy bien al mensaje de Adiel Sermán, y es como yo logro ganar la presidencia municipal, que se veía muy complicado, yo recuerdo la plática con algunos líderes de mi partido que me decían, está muy difícil, porque eres joven, y yo creo que está complicado. Oye, qué bueno que tocas esto, perdón que te interrumpa, hay como un desdén, de parte de los líderes políticos viejos, de los maduros, gallones, no quiero decirles dinosaurios, porque dicen que ya no hay, pero, perdón, hay trabas para el joven que quiere hacer política, para el que quiere aportar su juventud, su energía, el joven tiene fuerza, tiene energía, tiene hambre, tiene coraje, tiene deseo de hacer muchas cosas, tú te encontraste con ciertas trabas, con ciertos, pues sí, pero puede que no puedas, porque, no totalmente, o sea, muchas, muchas trabas, es que el gran problema que yo le veo a esto, es que el joven, a la gente no le gustan los jóvenes, porque gritamos, porque no pedimos las, no tenemos forma para pedir las cosas, porque tenemos ese ímpetu, de ir por todas las canicas, entonces, creo que a la gente, con experiencia dentro de un partido político, le cuesta mucho trabajo, el que entiendan esa parte, pero también habemos jóvenes, que tenemos, bueno, pues otra formación, que finalmente, vivimos un proceso, y que tenemos que hacerlo, con la mejor civilidad, y con esas ganas, pero no solo, no arrebatando, sino trabajando, y demostrar que con el trabajo, podemos lograr muchas cosas, y yo creo que sí, sí hubo muchas trabas, o sea, no hubo, no hubo acuerdo, no hubo consenso, pero ya el partido, había tomado la decisión, y ya había dicho, es Adil Cerman, y yo creo que, en ese momento, decido no bajarme del barco, a pesar de muchas presiones, de mucha gente, decido, yo voy, la gane o la pierde, yo soy el candidato, porque así lo decidió, el partido. Gracias. Gracias.